Comprometida con el cuidado del medio ambiente y la educación ambiental en nuestro país, Arca Continental Corporación Lindey hizo entrega al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Educación la guía de implementación del programa educativo ambiental Ecoescuela, iniciativa que la compañía ha desarrollado desde hace nueve años en escuelas públicas del país con el objetivo de crear conciencia ecológica y capacidades en los escolares y maestros sobre el uso eficiente de los recursos. Es darle continuidad y sostenibilidad al proyecto Ecoescuela, trabajando con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación para así darle sostenibilidad a este proyecto en el futuro y que las escuelas sigan haciendo estos programas y sensibilizándose en temas ambientales, tanto los profesores como los mismos estudiantes. Hemos ido trabajando varios años con ellos, Ciudad Saludable, la organización más destacada y más importante del país, en temas de medio ambiente y es por ello que decimos trabajar con los mejores. Durante este tiempo, el proyecto Ecoescuela, implementado por la ONG Ciudad Saludable, ha impactado en casi medio millón de estudiantes de más de 400 escuelas de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa e Iquitos, así como también en 15.000 profesores que fueron capacitados y pusieron en práctica el programa a través de la recolección y reciclaje de botellas plásticas, talleres informativos, dinámicas grupales, conformación de comités y brigadas ambientales, entre otras actividades. En realidad lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo por varias razones. Una principal es que queremos que los alumnos en los colegios también valoren el trabajo de los recicladores y los hijos de los recicladores que se sientan orgullosos cuando vayan al colegio y no se sientan más bien de vergüenza, sino más bien que se sientan orgullosos de su padre. Segundo, estamos en esto porque creemos que la única manera de enseñar es con el ejemplo. Nosotros tratamos de ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia, para con quienes trabajamos. En Ciudad Saludable, todos nuestros políticos ambientales, hacemos que vayan a las casas de nuestros colaboradores también. Más de 400 mil han sido capacitados solo en la ecuascuela, pero Ciudad Saludable tiene un programa también de escuelas saludables. Nosotros estamos más allá de 800 mil en este momento. Como parte del cierre de un ciclo de esta reconocida iniciativa, Arque Continental, Corporación Glynday, trabajó junto al MINAN y el MINEDU en el desarrollo de una guía de implementación para que la metodología desarrollada en una ecuascuela pueda ser replicada en otras comunidades educativas del país. De esta manera, se continuará con la labor de crear escuelas ecoeficientes con énfasis en el buen manejo de residuos sólidos.